Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Arte del Aroma. Mi nombre es Nelson. En esta ocasión les traigo la reseña de un perfume de la línea Vibrant Leather de Zara que gusta mucho para otoño o invierno. Quédate a ver este video. Estamos hablando de Vibrant Leather Boise del 2021. Actualmente viene con otra presentación. Es un aroma bastante rico que yo recomendaría para otoño o invierno. Es una fragancia que gira alrededor del Palo Santo. Una fragancia que es ahumada, cítrica, maderosa, con un toquecito de frescor y dulzura. El Palo Santo tiene una característica de aparte de ser una madera, otorgará tonos cítricos, tonos ahumados y tonos frescos. Es como si fuera una madera muy fresca que tuviera o estuviera alrededor de menta, por llamarlo de una forma. Una salida cítrica que poco a poco se va tornando ahumada, que conforme va secando, la madera se acentúa o el tono amaderado se va acentuando, dejando de lado lo cítrico, manteniendo esa parte incienzada, ahumada, que va acompañada de una nota resinosa del ádano. El ádano vendrá a dar un toque más maderoso, más robusto a la madera, pero también dará un toque ciertamente ambarado a este conjunto de maderas ahumadas con toques cítricos y con toques frescos. El cuero estará presente casi al final de la vía de la fragancia, un cuero presente en toda la línea de Vibrant Leather, pero en este caso viene a ser un actor secundario. La fragancia gira alrededor de la nota de Palo Santo, que será una fragancia cítrica, amaderada, ahumada, resinosa y hasta cierto punto ambarada. La veo ideal para otoño e invierno, para esos días que no hace ni mucho frío ni mucho calor, es decir, una fragancia para climas más neutros. Es una fragancia que no esperemos 10 horas de duración, dura alrededor de 6 horas, proyecta muy bien la primera hora. No conozco o no le doy una fragancia que se parezca a este aroma, quizá nos pudiera recordar por tener Palo Santo, a Noble Palo Santo, otra fragancia de Zara, pero va por otro lado. Esta la veo una fragancia bastante buena, bastante rica, o el precio que estamos pagando creo que vale muchísimo la pena. Y como siempre digo amigos, cada anillo es un mundo y cada quien cuenta como le fue en la feria. Yo te pido que me dejes en los comentarios tu experiencia con Vibrant Leather Boise, si crees o coincides conmigo en que esta fragancia gira alrededor del Palo Santo, me dejes un like a este video, te suscribas a mi canal, ya casi llegamos a 500 suscriptores gracias a su apoyo. Y pues bueno amigos, nos vemos en el próximo video. Saludos y que tengan un excelente día. Gracias por ver el video.